No nos enteramos, como va esto. Nosotros hablando de la comunidad, hablando de los dos nacionales e internacionales. Si, si, aquí puro... Ya están jugando casi casi. Si, todo lo quieren hacer ahorita. Pero ya están maneando, así que... Hay que estar pendientes. Ya están maneando, esto va a empezar en cualquier momento. Tenemos que narrarles una gran final. Que esperemos esté entretenida, sea un gran show. Nos debemos ser imparciales. Apoyamos tanto a Clint como a Lifo. Preguntando si ya pueden empezar, pero por supuesto que ya pueden empezar. Ya está todo listo para que empiece esta gran final del Sotomía Número 90. Empieza lo grande. Manzano ahí dándole unos consejillos a Clint. Cantándole que si al rato van por unos tacos. ¡Uff! ¡Una mariposa! Digo, ¿qué? Bueno. Empieza el primer juego de la gran final. Empezamos, damas y caballeros. Lif del lado de Losers, Bracket y Clint del lado de Winners. Este es el 1-1 difícil para Lifo. Que de hecho ya lo viene... ...cruzando desde esa... ...verdiena que tuvo con la primera. Claro, claro. Y vengarte de primera en el pasado. Claro, claro. Estuvo imponente, estuvo muy fuerte la verdad. Veamos qué pasa aquí. Veamos cómo se desarrolla esto. Poco hemos visto Lif contra Klein. Quien sabe qué puede pasar. Vemos que hay una ventaja impresionante de parte de Klein. Pero Lif no se queda atrás. 30% máximo tienen de ventaja. Si no mal recuerdo... ...en el Smash Pacto número 6... ...les tocó el... ¡Ah, no se han preparado! Y se encuentra Shoryu que de la manera más rápida... ...estamos intentando... No nos dejan hablar, güey. Hacen mamadas y ya. Vale madre la plática a Gustave. ¿Para qué se ponen 6 minutos ya? Que se ponen 3. Sí, Shoryu, güey. Oye, Popsmash conectando para conseguirla. Pues igual bien 2, eh. 2 minutos. Y lo que estábamos comentando, 1 minuto fue suficiente para que los dos terminaran con la primera. Sí, mira. Ahí empiezan las cosas... ...los truquitos de Twitch ahí siguiendo... ...hacer daño y... ...Klein no se queda con las ganas, eh. También está conectando... ...cosas de Ryu. No me acuerdo si es forgo al tilt o algo así, no recuerdo. El que le hace la mano hacia enfrente. Algo que aquí está pasando es que yo veo a Leaf haciendo muchos combos, muchos, este... ...kickbox, conectando. Es que... Pero... Este Ryu hace... ...5 minutos. Y ya le hizo doble de daño. Claro, pero... ...Ryu también tiene sus... ¿Otra bomba? ¿Qué haces taunteando? Tene, ¿qué estás haciendo? Tene, ¿qué estás haciendo? Tene, ¿qué estás haciendo? Pensó que había conectado esa bomba, güey. Ay, cabrón. Es la tercera bomba que saca Leaf en el final de temporada. Esto es... Digno. Y Shoryu, uy. Shoryu. El Shoryu fue más... Te mambaste con tu taunt, Leaf. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? O sea, sí es bomba, pero qué pedo. Klein está a dos juegos de llevarse el título. A Klein... A Klein... A Klein le temblaron las shishis, güey. Yo digo que Klein vio la bomba y dijo, ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Para qué quiero el R? De aquí soy y miren. Eh, ¿qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Clean en ese porcentaje con Focus o la bomba? No, Focus no por cualquier hitbox que sea uno. Seguro. Yo he visto perder el Focus contra putazos. No me acuerdo exactamente cuáles. Es algo que tenemos que ver. ¡Que va a romper tu madre! A ver, aguántenme. Esperen, aguanten. Ya, ni pedo. Ya hasta cambiamos las imágenes. Ni pedo. Un Ganondor. Aquí, cotorreándola. No hay pedo. Mira nomás. Empieza la chinga. Vámonos. ¡Ay, cabrón! Irá, irá. Poco se habla de los combos. Poco se habla de los combos. Ganon versus Bayo. No hay pedo. Ganon la arma. Mira, mira. Fuego descargado. Los Hard Mangels. Mira, irá. Le va a tronar el shield. El abuelo poseciendo la vida de Klein. De Klein. De aquí. Mira, mira. Ahí va. ¡Hacia arriba! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡A la esquina! A la esquina. No, no hay pedo. Ahorita Klein saca unos putacitos ricos. Y va, y va. Yo, wey. Mira, va. Uno, dos, dos golpes. Ya está fuera. Mira, mira. Esos combos. Yo digo que Klein se suicide con Bayo, wey. Para más placer. ¿Qué dices? ¡No! ¡No mames! Si llega, si llega. Guardó su salto. Claro, claro. Guardó su side beam. Como buena Bayo, ¿qué es? Eh, eh. Intentando leer ahí el rol que pudo haber hecho Lee, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, Klein? Se está divirtiendo un poco. Yo creo que es en respuesta al ofensivo tan del Lee. Posiblemente no lo sé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Wishtime. Ah, no sé qué va a hacer Wishtime, la verdad. ¿Qué va a pasar? Vemos a la buena más rota del juego contra uno de los bottom tiers de este... Pero, ¿qué? A Klein se la suda. A Klein puede, wey. Mira. Ay. Bueno. Ok, va. Creo que ya valió madre. Klein, divertirlos un poco. ¿Por qué no? Tengo sets de sobra, wey. No hay pedo. Está bien. Está bien. Aquí no discriminamos. De manera muy bonita. Gracias. Leif, Leif, Leif. Di gracias. Tienes que decir... ¿Qué se dice? Gracias. Regresamos. Ok, ok. Ya se dio un respiro. Se dio un respiro, se dio un respiro. Ya volvemos a reanudar la Grand Final. A ver, están pensando. ¿Qué está pensando hacer Klein? ¿Qué está recomendándole Manzana? Bueno, aquí poco se habla. Tenemos a nuestro Zen Show al lado de Leif. Y... A ver, ¿qué pasa? Ya me va a empezar, wey. Cámbiale, ¿no? ¿Me esperaste, wey? Ya me va a empezar, verga. ¿Te callas? Wey, la final. Ya estábamos pedísimos. ¿Te callas? Wey, es la final. ¿No estamos pedidos todavía? Es la final y saca a los pinche ganos, wey. No manes. Ah, déjalos. Están en su lugar. A ver, cuando tú estés ahí, sacas lo que quieras, wey. Si no hay nadie en la escena, no puede decir nada, wey. Wey. No te conozco. Claro, wey. No te conozco. Eres irrelevante en la escena. A la verga, wey. Mira, tampoco tengo nada con todas esas personas, pero no mames, wey. O sea, la escena no te hace mejor persona, wey. Y no te quita opiniones, muchachos. Y no te quita opiniones. Es libre expresión, carnal. Así que, si eres uno de esos, ándate a atingar a tu madre, por favor, wey. Ay, ay, ay. Oye, se lo llevó, wey. Qué bueno que ese no se salió, Aleph. Ahí faltamos otra vez, mira, castrando, wey. Castrando la madre. Se llevan bien, se llevan bien, espero, wey. Porque si no, qué pinche hueva, wey. Aquí se llevan bastante. Por eso. Wey, chupos. Ganó, wey. Está bien, wey. Qué tal que sí traía. Pero, pues, es que es vallo, wey. No ganó lift, ganó vallo, wey. No ganó lift, ganó vallo, wey. No ha ganado lift, no vallo. Claro, claro. Es un miche, wey. Ya conocí a la nena escena. Claro, claro. Ese es el John más pendejo, wey. No ganaste tú, ganó vallo. No, no ganaste tú, ganó vallo, wey. No, no me ganó, no me ganó. Pero bueno. Me ganó Seven, me ganó el agüita. Dentro de todo. Uy, ya está ganando, pinche. Ya está ganando lift, realmente. ¿De qué estamos pensando? Ajá, no ganó Seven, ganó el autismo de Mario, wey. A huevo, wey. Esto es como debe ser. No ganó Aero, ganó el Yankee. No ganó Aero, ganó Ding Dong, wey. No GG's, no GG's. Hay mucho mame aquí en LSA, la verdad, señores. El drama sobra, wey. El drama sobra, el asalt también sobra. Uy, el fucker. Qué buen DI, eh. Qué buen DI, eh. El 3 DI sobra también. Pero yo creo que ahí se viene un buen shoryu. Ah, o un... Ese es uphill, ¿verdad? No fue Smash. Es uphill. Qué potente, eh. Qué potente. A ver si Leaf tiene que cuidarse un poco para... Para no perder ese porcentaje. Yo veo dos problemas muy importantes aquí. Estamos en Town y Grillo tiene Page. A la verga, en 50 vuelas, carnal. Tal vez exagere, tal vez 60, wey. 60 ya vuelas, carnal. Es que yo digo que 50, pero como que tengo mis dudas, ¿sabes, eh? Como que... Como que igual el juego se comporta de una manera diferente. Y Rage agarra más poder. Digo, es verdadero. Ay, qué pedo. Bueno, no lo podemos ver. Bueno, no pasa nada, wey. Una coronita también clavada en la cara del río. Termina la stock. Termina el juego. 2-1. ¿Clean estará pensando en arrepentirse de que agarró a Ganondorf? No, yo creo que fue un buen relax. Sí, fue un buen relax, wey. Sí, 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 carnal. Fue un Comic Relief. Fue un Comic Relief bastante... Fue muy inesperado, wey. La neta. Wey, nunca había visto a Clean agarrar Ganondorf. Y no sé si vaya hecho en la Grand Final. Así como de mela, pelas, carnal. Digo, sabemos que Clean este Clean es, pero... Igual no... Igual no es algo que se haga en común. Es todo bien, es todo bien. Yo digo que... Es todo bien, wey. Si la gente se quiere divertir, que lo haga, wey. Uy, Shoryuken, 48. Early damage para Peach. 65. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? ¿Será posible que se haga el Reser? Uy, Shoryuken igual y nada. Se nos ve. ¿Qué? ¿Quién sabe qué va a pasar, la verdad? No hace por ciento. O sea, no le hizo nada. Y ya se ve llego con el Shoryuken. Si, como que Clean ahí está agarrando el... Otro Shoryuken. Creo que se expuso un poco. Igual no iba a hacer esto. Es que todos saben que Shoryuken... ¡Ay, el Fer! Termina el Stock. No la termina. No la termino. ¡Ay, ya va bien! A dos minta, ¿cuántos lo hiciste? Ese casamiento te va a pi con la pinche paraguas. Está... El pinche paraguas, me siento. ¿Cuándo? Si, mon. Ya le falló con pin una vez, wey. ¿Qué? Oye, oye, eh. Sí, eh. Bastante astuto. Bastante astuto. Pobre top. La aguacadeada de top ahí. Matando al top. ¿Qué? No me acuerdo qué top es, pero está bien roto. Todos sabemos que está en el play tier, ¿no? Sí, sí, sí. Clayne. El poderoso. El poderoso. Que debería, debería tener como que... Esa... Esa... Yo aquí tengo mis dudas. Conocemos que Clayne es buen amigo de Manzano. Manzano también domina a Peach. Eh... Me esperaría tal vez un poco de... Más respeto al mono, tal vez. Tal vez. Ahora que lo mencionas, tienes toda la razón. Sabes que Manzano también es una de las mejores pinches de aquí de México. Sí, sí, sí. Eh... Ahí viene el combo. Ahí viene el combo. Ya. Ya. Y... ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? S.I.B. Claro que S.I.B. Ahí consiguiendo la forma segura de entrar. Lift con un upper. ¡Uy! El coron... No mames. El coronazo ahí en la cara otra vez. ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¡Uy! 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 ¡Está trineando bastante el chill! ¡Uy! ¡Uy! ¡Su rhythm que no conecta correctamente hubiera terminado con la vida de Lift! ¿Qué está pasando, señores? Me puse un poco tenso ahí. Un poco se habla de los nervios, ¿eh? ¿Backthrow? Backthrow muy bueno, ese Backthrow muy potente, pero... ¡Ay! Yo creo que una mejor opción habría sido el... ¡Uy! ¡Pucker! El reset... El reset... 3-1... Empieza esto de nuevo, señores. Se pone más tenso, se pone mejor. Klein en Losers, Leaf en Losers... ¡Klein! ¡Klein! ¡Ganon, güey! Sí, de nuevo, no hay pedo. Porfa. Danos, denos un show, güey. Mira, tú vas a agarrar Pacman y él va a agarrar Mega Man, güey. Y hacemos algo interesante, güey. ¡Hacemos una Gran Final Punica! ¡Más de los años! ¿Quién dice que los Low Tigers no llegan, güey? Si quiere, sí llegan, güey. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Bueno, tenemos el Risen. Es sí, eh. Se resetea todo. Ya cualquiera puede volver a donde quiera. No importa eso de que haya ganado en cualquier pinche stage. Ahí viene el asunto, ahí viene. Eso es de cualquiera, damas y caballeros. Lifo, plantándole frente a Klein. Lifo, nuestro... Top 1. Top 1, dicen... Eh... Hay... Hay... Hay debate, hay debate, este... Hay varios que son... ¿Cómo decirlo? Acredores al Top 1 de Kretro, pero... Es difícil aquí decirlo, ¿no? Claro, de hecho, debemos salir... Ahorita batallando para entrar. Ya enterando poco en el juego. Sí, 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 eh. Los porcentajes de nuevo... Está más tranquilo que la vez que... Bueno, se dio en el... Sí, sí, como que... Se está pensando de nuevo todo, ¿no? Ya, aquí... Eso es lo que había hecho en el pasado, güey. Pero igual consiguió las torrentes, no hay pedo. Sí, de hecho, está... El Risen está teniendo bastante... Ahí de nuevo el... Uh, espero bien Klein. Bien inteligente, eh. Uy... Sí, sí, el Luxmash ahí... Un poco corto, pero... Me escabullido sería una buena opción. Esos coronazos están siendo muy subestimados por parte de Klink. Creo que piensa que no les va a dar, pero... Es que son tan mentos que nunca los suenan. Sí, claro, pero... Ya sabes, ya te metió como 10, güey. Ya tienes que... Ya tienes que pensar en... En que te los va a clavar todos. Sí, sí, sí. Ya tienes que... Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Tira el dash attack, güey. Vámonos. Se fue corriendo hacia atrás de un tamalazo. ¿Entiendes? Un tamalazo... Agarrando el... El rol de Klink. Sí, sí, sí. Se tiene mucha reacción. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 24 vs 15. La stock está muy fresca, güey. Se emparejan, se emparejan las cosas. Ahí... Quién sabe qué truquitos vaya a sacar. ¿Qué hay? Nada más se paró, hizo asha attacko y le pegó. ¡Arre! ¡Sin moon! Y aún así... Le ganó el raid, o sea... Pues... Todo bien. Después los daños... Vena, de pronto sube un poquito el daño... Finch ahí con upper-upper. Backer. Upsmash. ¿Qué está pasando, eh? A ver, a ver... Ahí Klain inteligente con el focus. Recibiendo libremente un golpe. Sí, hay algo que rompe esa madre. Estoy seguro. No me acuerdo qué es. Tira el engaño, eh. Se nos tira. Se nos tira. Creo que Klain esperaba la corona y... Y grab, güey. Prácticamente esto lo gana. Que tenga más terreno. Y de nuevo... Ah, esta vez lo escupió un poco más... Bueno, un poco menos fuerte. Creo que no le dio el último hit de ese... El Cheeto. Y Leaf ha intentado más... Y los Grappos. Oh, y el Rocker. Aaaaah. Es Dishweb. Que pinche miedo. Creo que Leaf está desesperando un poco. Sí, los dos están desesperados. Ya quieren tener... Estos en el stock seguro. Sabemos que Leaf, en lo que mata, este... Vive ya en los cinco años. Es bonito porque ya los dos se pueden morir. Mira, uuuuuh. Que buena pasión. Ay, Vatron se va. Leaf consiguiendo el primer juego del Reset. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ah, cabrón! Está muy bueno este juego, güey. Es lo que esperábamos, es un buen show esta madre. Sí, claro que sí, vemos a todos nuestros invitados aquí, presenciando la Grand Final. ¡Claro, claro! Y... Ahorita vienen Las Cruz, ¿eh? Uy, Las Cruz. Las Cruz Battle. Si aquí hay un show en Las Cruz, van a ver diez veces más. Va a haber show y sal, carnal. O sea, de... 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 lo poquito, güey. Aquí se va a jugar el prestigio de Las Cruz en Querétaro, y de las Foranians también. ¿Quién será la ganadora? Lo veremos en un segundo, pero por lo mientras estamos en este segundo juego de Reset. De Reset. Grand Final. Grand Final ahí. Sí, sí, sí. Ha sido como... ha sido como... Ha sido como... Excelente adversario. Sí, sí, sí. Es digno. ¡Uy, qué pedo! ¡Qué hermosos combos! Oye, aguanta, güey. Quieres esas grandes partes. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que es todo muy bonito ese combo, la verdad. Ahí se ve el style. 77% en nada. Yo creo que... Yo creo que está... Está ahí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Se va a morir a la verga, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Una cosa puede pasar ahí. Un Thoth para... Para macizar. ¡Eh! No sabía que podía salir tan rápido el Ferd. ¡Uy! Perfect shield. Perfect shield, eh. Un side B cazando el stock. No lo logra. ¡Eh! Ya, ya, ya salió un poco más rápido. Estuvo bien. Pero... Pues nada... Nada crítico, ¿no? ¡Uy! Se nos fue de ese backdrop. ¡Sí! El Ferd. El Ferd. Todos sus juegos aéreos. Que tienen poco lag. Están comenzando y maneando. Sí, eh. Creo que... Maneja muy bien. ¡Ey! Shoryuken para matar a... A Leaf. Claro. Shoryuken... ¡Onta a mi pinche top para irme! Las cosas se igualan. Ya, ahí. Tradeando el shield, eh. No, mano. El Leaf está metiendo una presión increíble aquí en este segundo juego de Ferd. Es como si fuera fácil. Lo va a servir demasiado fácil. Cualquier cosa, eh. Yo... No, no, no. ¡Ahí, ahí el Ferd! ¡Uy! ¡Que, que, que, que! ¡Lo va a cazar! ¡Lo va a cazar! Y no lo mató. No te voy más y no le pegó nada, güey. Pero todo bien. Todo bien. Lo más triste de todo es que le está dando raise y todavía no está el porcentaje de muerte. Sí, sí. Pero... Tiene buena ventaja el Leaf, eh. Si sigue pensando bien las cosas, le puede ir bien en este juego. Ya les esperan. Mira, ahí va. Haciendo el daño. Haciendo el daño. Estamos diciendo nomás y vea lo que aso. Te estoy diciendo, güey. ¡No, no, no, no! Espere y sea paciente como estás jugando este juego. Sí, mira. Es que esta casa... Yo creo que tiene condicionado a Klay para... ¡Ay! Oye, ese... Esa es una buena variante. Creo que Klay no se la esperaba. Por lo tanto, creo que ni siquiera pensó en el tech. Así que vota. ¿Nadie lo pensó? No, yo creo que fue algo inesperado, eh. Una buena herramienta. Un... Un buen factor. Sorpresa, sorpresa, güey. Estaba diciendo que le dejo la siña. Inesperadamente... Siento sincero, no esperaba ese escenario en donde Link tuviera a un juego. De ganar. No, no, no. La verdad es que no. Últimamente cuando veíamos a Klayn aquí. Klayn... Pues sí, Grand Finals y todo, pero... Creo que la última vez lo vimos contra Pinen. ¿Verdad? ¿O me equivoco? Sí, la última temporada que fue casa de Sato. No, fue en el chinito, güey. Chinito. Sí, cierto. Las dos veces que ha venido Klayn, la final ha sido contra Pineda. Sí, sí. Creo que esta vez... Toca que Leaf tenga su oportunidad para demostrar que Geretaro tiene poder. Sí. Sí, de hecho, y lo está demostrando bastante. Y lo está representando... Sí, sí, sí. Con unos combos muy bonitos, muy hermosos. Y con su nueva playera de Shining Crew, bebé. Uff. 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 Están muy padres, la verdad. ¿Otra bomba? Güey. Ah, la verga. Ya no quiero jugar. Ya no quiero saber nada, güey. No mames. ¿Por qué, güey? No, la pregunta es qué es, güey. No, no. La pregunta no es qué es, güey. Es por qué, güey. Mira, tal vez no habíamos visto tantas bombas porque... No mames que no habíamos visto nada. Una Pitch guardando tiempo seguido. No mames. Claro que no, güey. Yo he jugado como diez matches con Pitch ahí. No pasa eso, güey. No mames. Ya sé. Es la cuarta bomba de aquí a dos puntos. Sí, está cabrón. Es bastante... Claro, eso. Pero, pues, nada. Seguimos en el juego. El porcentaje está bastante alto. Todos están muy callados. Todos están muy nerviosos. Todos están nerviosos. Todos están viendo qué depara de este juego. Y los dos están bastante... Bastante parejos, eh. Ahí... ¡Uy! Qué buen mix-up. Estuvo bonito, eh. Estuvo bonito. Ese es... Hijo. Aquí Klein diciéndonos. No mames. Ryo no solo mata a Pitch. No mames. También... Sabemos que Vue con ese range... Es de... Es de temer, claro. Claro. Con salto de Mario, ¿qué? Ah... Aquí ya se lo pide Mario. Dice Jara. Pues sí, la neta. Uy. Ese fue un buen frame trap. No tenía nada más que hacer. Bueno, igual sí hubiese trabado la... La cebolla... Digo, el rábano y no hubiera pasado mucho. Tal vez... No lo sé. Es blanca. Tiene verde. Es... Lo siento. Mira ahí Indy. Haciendo... Cazándole los... Ya igualó el porcentaje... Pues se le seguía con sus combos. Si... La verdad es que... La verdad es que... Es que... La ventaja aquí no se mide en porcentajes. Se mide en Shoryu. Jajajaja. Jajajaja. Mira a Leaf. Uy... No dejándole girar a Klein. No lo deja... La... La presión, carnal. La presión, carnal. ¿Qué? ¿Para correr la pi? No, no. No. Uy... El... Backer. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué va a hacer? Lo sigue hasta el... Casi abismo. Tengo... Tengo mis ciertas dudas. Yo apuesto que lo mata con un Shoryu. ¿Qué dices? Yo apuesto que lo mata con un Shoryu. A la verga. ¡Ay! ¡Cabrón! ¿Lo sigue hasta el abismo? ¿No se lo diciendo? No mames. Ya como que le da culo. Ya dice... No mames. Es un Shoryu. Tienes que tener cuidadísimo. Y... De nuevo. Se aleja. No. Side B. ¡Ay! ¡Ay! Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Termina el torneo Leaf. Campeón del final de temporada. Número... ¿Qué es? ¡Número 90! ¡Número 90, caballero! Termina el torneo Leaf. Llevándose la victoria. ¡Eh! ¡Eh! Muy buen juego. Muy buen juego, la verdad. Eh... ¡Puesa la playera, Leaf! Manzano intentando corregir lo que le faltó a Klein en este juego. ¡Puesa la playera, Leaf! ¡Puesa la playera, Leaf! ¡Puesa la playera! ¡Puesa la playera, Leaf! ¡Puesa la playera! Klein, felicidades. Estuvo muy bien. Muy buen juego, wey. Ahora, conozcan... ...las caras de los narradores, carnal. ¡Eh! ¡Qué pedo! Las caras de los primeros jugadores... ¡Puesa la playera, Leaf! ¿Qué más se hace, o qué? ¡Ja, ja, ja! Pero, por alguna razón, se ve naranja, eh. Se ve naranja. Y digo... ¡Oh, salió en la portada! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira las caras! ¡Oh! Estos son los malditos que se quieren apoderar de las estaciones para jugar Monster. Este, wey, es el que tiene a hacer el smartphone. ¡Ja, ja! Por supuesto. Ya les de buen Hara. Dueño de las stripas juntas. ¡Ja! Dueño... ¡Ah, muy señor! ¡Uh! Estos se llevan a cabo todavía en la... Estos se llevan a cabo todavía en la...